Bob está a punto de embarcar rumbo a la Isla del Sol, y como Patricio no puede estar sin él, decide acompañarlo. El problema es que accidentalmente se suben a un barco que transporta presos y terminan en la Isla Infierno, la cual se encuentra bajo el mando del alcalde. Mientras el alcalde dictaba las reglas del lugar, Bob y Patricio lo interrumpen, por lo que terminan en el hoyo, aunque ellos piensan que se trata de un jacuzzi. Tres días después, ambos salen muy felices, por lo que el alcalde intenta darles una lección haciéndolos picar piedra, pero ellos disfrutan mucho esta actividad. Cuando llega la noche, Bob está triste porque los demás campistas no están disfrutando tanto como ellos, así que decide escribir una obra de teatro donde todos puedan participar. El alcalde piensa que esto es un buen castigo, por lo que los deja hacerla, y cuando el resto de presos ve que están construyendo un barco, deciden participar con la esperanza de poder fugarse. Cuando llega la noche, el musical es todo un éxito. Sin embargo, cuando baja el telón, los presos aprovechan para escapar. El problema es que no habían notado que solo estaba construida la mitad del barco y terminan hundidos. Luego de salvarlos, el alcalde decide darles un castigo, pero justo llega el capitán de la Isla del Sol buscando a Bob Esponja. El alcalde pregunta qué hacen en la Isla del Sol, y cuando lo descubre, le parece un buen castigo para sus presos. ¡Gracias!